Radio de la Negra Pop, un lugar para relajar. ¿Cómo les va? Bien, estamos muy emocionados. Yo hablo por mí. Hablá, Borbón. Es el taller de radio de la Negra Pop. Y estamos en el taller de radio a las once y media exacta del mediodía, casi doce ocho, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy nos acompañan, si la cámara me toma, estamos en YouTube también en Pop Radio 101.5. Estamos con Amalia Isabela Luciana. ¿Por qué tanto nombre? Porque cuando salió la ley de identidad de género me quise poner todos los que me gustaban. Así que me faltó Mariquita. ¿Me estás jodiendo? Me faltó Mariquita Sánchez de Thompson y ya está. Tenés todas. Amalia Isabela Luciana Molina. ¿Molina es el mismo apellido de antes? Sí, es el de mi papá. Bien. ¿Y cuándo te salió la ley de identidad de género? En el 2012. ¿Y en ese mismo momento la hiciste todo al mes? Sí, fui comiendo. ¿Estabas desesperada esperando? Sí, porque ir a buscar trabajo con el DNI, con mi antiguo nombre, era bastante complicado. ¿El antiguo nombre dónde queda? Eh, archivado supongo. Archivado. No tengo ni idea. No, digo para vos, para vos misma. ¿Dónde queda ese antiguo nombre? Y forma parte de mi historia igual. Me costó aceptarlo y asumirlo, pero esa persona que fui también... Él te trajo hasta acá. Claro, por supuesto. Entonces... ¿Y esas tetas divinas? Recién pasé por el cotillón corriendo porque quería llegar Espléndida. Entonces dije... Pero son unos globos hermosos. ¿Cuánto hace que te las hiciste? En el 2016. O sea, que hiciste primero identidad de género, después te metiste globos nuevos. Aproveché, claro, por supuesto, por la ley de identidad de género, que en el artículo 11 menciona las cirugías, aproveché como corresponde hacerme en un lugar como corresponde, con cirujano plástico. A ver si de alguna vez este país del orto deja de pagarle a estos enfermos las cirugías estéticas. Esto lo dirían tranquilamente en un programa de televisión mirado por gente y garpado por gente que quiere llegar al gobierno hoy en día. ¿O no? Y tranquilamente sería un texto, una bajada de línea. Conocí muchas chicas que, mismo entre nosotras, siempre está la trans que es médica y te atiende en tu casa y te inyecta silicona. Por más que sea médica. Bueno, digamos, entre comillas. Mucho gay me sigue a mí. Mucho gay me sigue a mí. Yo no sé. Y eso que soy homofóbica, pero... Y eso que odio a los putos, pero bueno. Y que sos agresiva y todo eso, y sin embargo... Escúchame, bueno, y estás divina, estás divina, tenés una piel, te digo, estuvimos tocando antes de salir al aire y tiene una piel hermosa. Por un lado entonces está Amalia, Isabela, Luciana, Molina, que se puso los tres nombres porque puede. La negra Amalia sería. Pero el primero me lo puse en honor a mi abuela que fue la que me crió. Ah, ¿papá y mamá no estaban? Papá se fue. ¿Por el hijo puto? No. Yo creo que sabían igual, porque todos sabían en mi familia ya cuál iba a ser mi camino, pero él se fue porque no quiso asumir las responsabilidades. Mis padres se separaron cuando tenía seis años. Y te crió tu mamá. Y me crió mi mamá con mi abuela, pero mi mamá trabajaba todo el día, así que yo estuve más pegada a mi abuela. Me gusta que estás sin maquillaje, estás como una carita, la carita y la naricita tuya es. Tuya apagada, claro. No, 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 con la ley en día de género también. ¿Ves? ¿Ves? Que hay que pagarle todo. Gastan la plata en cualquier cosa, chicos. Son cucas. Menos mal que ahora cambia todo. Sí. Menos mal que... Vas a tener que devolver las petas. Que no se hicieron nada, aprovechen porque si no, ya después no va a pasar nada. Y estamos también con Javi. Javi nada más dice. Javier Bravo. Javier Bravo. Bravo. Permíteme aplaudir. ¿Sos profesor de teatro? Profesor de teatro, masajista. Masajista. ¿Qué masajeás? Todo el cuerpo. Todo lo que vos querés. Ah. Pero tenemos ahí... Escuchame, pero tenés fuerza en eso. Miren las manos. Manos de pianista. Miren las manos. Estás nervioso. No hay que cuidarse. ¿Querés que te dé una pastilla? Una pastilla para... Para dejar de temblar. Es que sí. No quiero que tiembles. Es que hay que cuidarse. Escuchame una cosa. Con estas manos haces masajes. Quiero que vean las manos de Javi. Es tremendo. Mirá lo que son las manos de Javi. Mirá. Largos dedos. La sexología. Ah, me lo hace bien. Ay, dale. Ay, me encantó. Sí, calentó. Pero, ¿sabés? Ay, me encanta. Ay, me encantó, Javi. Hacé algo que sepas hacer para no estar nervioso. Dale. No te hagas la paja esas cosas, no te voy a permitir. Escuchame. Y hacés 20... Hiciste radio con amigos de 2014 a 2020, 2022, voces diversas. ¿En dónde? Sí, en Quilmes. ¿Pero en qué? ¿En una radio? ¿En dónde? En Mundo Under RK. Sí, Mundo Under RK de gente así... Pareciera que sí. Son a mí. Con culo roto. Se llama FM culo roto. Chicos, bueno, ¿están listos para empezar el taller de radio? Bien. No se pongan nerviosos. Esto es nada, chicos, la verdad. No se sientan incómodos. Vamos a aprender con vos. ¿Qué? Vamos a aprender. La idea es ver dónde uno hace agua para eso mejorarlo. ¿Les interesa trabajar? Por lo menos a vos te interesaría laburar en radio. Si se puede en algún momento sería un placer. Y vos también, estuviste trabajando hace poco. A mí me encantaría porque el año pasado tuve como una situación personal familiar media complicada y poder participar en la radio como que dije, wow, sí, me puse los auriculares, me empecé a escuchar y dije, ay, me estoy escuchando yo, no estoy escuchando más las voces de nadie. Entonces fue como sentirme en mi mundo. Está muy bien eso que decís, pero recordemos siempre que el que más escucha es el que menos transmite. Entonces hay que poder transmitir. Y para transmitir uno tiene que pensar que le está diciendo algo a alguien. Porque si te escuchás nada más, te quedás en una burbuja vos solita. No, yo lo tomé por el lado de que dije, wow, sí, poder jugar con esto. Claro, y no escuchar el afuera. Del retorno de una a escucharse y decir, ay, a ver, puedo poner la voz más así. Es muy divertido, es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido, pero bueno, para transmitir una, si laburas en radio, siempre es de acá para afuera. Para transmitir, digo. Y para que al otro le llegue algo, para traspasar al otro, para llegarle al corazón, tenés que olvidarte de cómo salís. Vamos, empezamos. Empezamos. ¿Estamos listos, Carlos? Sí, señora. Apertura. ¿Quién envía? Saben que la comparten, ¿ok? Dale. Vamos, dale. Bienvenidos. ¿Son las 11 y 30 de la mañana? Son las 11 y 36, pero si querés que yo llegue tarde a algún lado, decime que son las 11 y 30. Soy Amalia Molina y estoy en La Negra Pop. Y me acompaña, perdón, me acompaña mi compañero. Javier Bravo. Javier Bravo, ¿qué dónde estás, Javier? Estamos en La Pop 101.5. Perfecto. Y vamos ya mismo a las noticias en La Negra Pop, punto a punto. Sergio Massa dijo que la clase política no es la culpable del presente que atraviesa el país. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria destacó la valiosa caso que es argentina y consideró que los proyectos de desarrollo no se pudieron cumplir por aquellos que viven en la especulación financiera. Las marcas líderes... Ay, pero tenés que darme el título. Ay, es verdad, tenés. Perdón. Precios justos. Las marcas líderes de indumentar y calzado venden productos a precio de mayo. El compromiso se extenderá hasta el 15 de agosto, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de aprovechar ofertas estables. Bueno, chicos, vamos a parar un ratito acá. Ahora, aire. Nada se puede hacer sin aire. Si no toman aire, no van a llegar al final de la oración. Se van a ir cayendo y se van a ir desarmando lo que están para decir. Y comámonos las palabras, ¿no? Se han comido cada cosa ustedes. Comámonos las palabras, chicos. Mordamos las palabras. Agarremos las palabras con la boca. Porque si no, se van. Entonces, vamos a jugarla. Si bien no tenemos que estar... No es una publicidad, pero el ministro de Economía y precandidato presidencial... O sea, hay mucha PR y E que con vos la R la tenés ahí medio complicada. Pero vamos a dar vuelta. Vos vas a empezar y vos vas a seguir. A ver qué... Con el mismo texto. A ver qué... Si mejora algo. ¿Qué? Un punto a punto. Lo mismo que hicieron antes, pero vamos a hacerlos distintos. Vos vas a leer lo que no leíste y él va a leer lo tuyo. Y boca abierta, aire fuerte. Nos tomamos en todo el aire y ahí entramos. Vamos. Sergio Massa dijo que la clase política no es la culpable del presente que atraviesa el país. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria destacó la valiosa que es la Argentina y consideró que los proyectos de desarrollo no se pudieron cumplir por aquellos que viven de la especulación financiera. ¿Mejoró? Precios justos. Las marcas líderes de indumentaria y calzado venden productos a precio de mayo. El compromiso se extenderá hasta el 15 de agosto, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de aprovechar ofertas estables. Estuvo mejor. Tenemos mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar acá. O sea, empezás con un... Y te vas cayendo, 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 cayendo sobre el final. Como sin aire. Metele más aire. Metele más gana. Capaz que tenés que cortar antes, ¿entendés? Por ejemplo, las marcas líderes de... Capaz que no es la forma de frasear correcta, pero si no tenés aire, tenés que parar. Entonces, las marcas líderes de indumentaria y calzado, capaz que lo vas a frasear horrible, pero por lo menos vas a tener aire. Para tener aire, tenés que practicarlo esto. Esto es práctica, práctica y práctica. Hoy no lo vas a poder hacer, pero tenés que practicar y emitir, 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 emitir y volver a... Porque si no, arrancás, sacás todo el aire cuando empezás y te quedás sin aire. Al final. ¿Ok? Obviamente que los nervios tienen que ver con ello del aire. Los nervios te hacen que no puedas leer nada. Eso te lo digo. Pero vamos. Vamos al institucional que sigue. Vamos a lo que sigue. Díganme dónde estoy y súbanse al tema que viene. Dale. Estás escuchando La Negra Pop. Pero no, primero tenés que escuchar. Para escuchar tenés que... ¿Tenés el auricular andando? Sí, sí, sí. Bárbaro, porque si no me lo das a mí, yo inmediatamente soluciono lo que sea. No, 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 no. Escucha, si todavía hay un rulo afuera, porque la música y uno son todo lo mismo en radio. Entonces, poné de nuevo, Arece, lo que tenía. Estás escuchando La Negra Pop. Estás escuchando La Pop 101.5. Mejor. Me gusta cuando lo haces tranquilo. Bien, arriba. Son las 11 y 40 de la mañana. La temperatura es de 22 grados, una décima. La humedad es del 75%. Turf, lamento boliviano. ¿Podés meterle alguna cosita tuya? Esto es Turf, lamento boliviano. Esto es Turf, lamento boliviano. Quien no cantó, lamento boliviano. No, no, tenés que, no, tenés que. Chicos, tienen que escuchar lo que hay del otro lado. La intro. La intro es esto. Y el señor canta. Vos tenés que llegar justo, terminar de hablar cuando él empieza a cantar. Vamos de vuelta. Vos estuviste muy bien. Gracias. El institucional te sale bien. Vamos con el institucional y vamos de nuevo con el cosa. Institucional, Arece. Vos. Estás escuchando la negra pop. Estás escuchando la pop 101.5. Son las 11 y 40 de la mañana. La temperatura es de 22 grados, una décima. La humedad es del 75%. Vamos a escuchar Turf, Turf, lamento boliviano. ¿Qué más? ¿Dónde estás? ¿Qué más? Acá, en la pop. En Uriarte al 1800. Con la negra d'Arnazzi. ¿Me quieren agitar? Me incitan a gritar. Bueno. La loca, la, 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 la. Acuérdense que la música y la radio es todo junto, ¿eh? Uno, a no ser que hagas un programa político de esos que te dejan los huevos como dos melones. Realmente, nada. Es jugar un poco con la música. Abrí la boca, mi amor. Abrí la boca, espija esto. Imagínate que es una chota, porque de verdad te lo digo. Si no me abrís la boca, es muy difícil. Setenta y cinco. Setenta y cinco. No es setenta y cinco, como le expliqué a Camilo en su momento. Yo digo así. No te apures. Nadie te corre para meterte nada. Nadie te está corriendo. Tenés todo el tiempo del mundo, ¿ok? Ok. Lento. Tenemos un problema con la ye. Tenemos un problema con la R. Tenemos varios problemas acá. No tenemos fuerza en la voz. Pero vamos a seguir intentándolo. Vamos a ir a un PNT. Al PNT, chicos. Uno y uno. ¿Invadido por insectos y otras plagas? Control de plagas Terminator. Fumigaciones domiciliarias, fumigaciones locales, consorcios, oficinas y depósitos. Nuestros productos no contaminan el medio ambiente. Control de plagas Terminator. Y hasta la vista, baby. Muy bien. Bien dicho. Decime productos Praga. Productos Praga. Tenés algo en la R, que hay algo ahí que me arrastra. Tenés como gosco, ¿viste? Bueno, Iván de Pineda sigue laburando y es uno de los mejores conductores. O sea, no es un problema. Bueno, no me compares con Iván de Pineda, es modelo. Pero es un conductor de la concha de la lona. Muy buen conductor. Pero digo, tenemos ahí la P, la R, cuando prr, el prr. Tenés que trabajar como palito. Hacés prrr mucho. Trabajá prr. Tenés un problema con la R. Una cosita. Que tenés que trabajar. Como estás nervioso, pones palabras que no dicen. Fíjate bien, léelos bien, porque por ahí metés algo que no va. Ok. Por ejemplo, en la negra pop. Estás escuchando la negra. No la negra pop. Pobre, déjalo vivir. No, déjalo vivir. No, 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 se la voy a perdonar. Déjalo vivir, Carlos. ¿Vamos a hacerlo de vuelta? Te escucho. Escúchame, abrí bien la boca. De nuevo, el problema de la R lo vas a seguir teniendo porque no lo vas a mejorar ahora. Eso es con, fue un audiólogo. Ok. Y tenés otro tema que lo veía, pero no me lo anoté. Pero vamos, volvemos y ahí me pico. ¿La misma publicidad? La misma publicidad. Dale. Invadido por insectos y otras plagas. Invadido por insectos y otras plagas. Porque aparte, ¿acá qué es lo importante? El producto. No. Y estás invadido por insectos y otras plagas. Entonces vos tenés que darme una idea en la cabeza. Si vos me decís, ¿invadido por insectos y otras plagas? O sea, es como que nada, me lo tirás. Tenés un problema. Tenés un problema. Claro, estás invadido. Son los problemas que te invaden. Dale. Invadido por insectos y otras plagas. Control de plagas Terminator. Fumigaciones domiciliarias, fumigaciones locales, consorcios, oficinas y depósitos. Nuestros productos no contaminan el medio ambiente. Control de plagas Terminator. Y hasta la vista, baby. Sase si sosú. Sase si sosú. Sí se ve, ¿eh? Ahí también tenemos otra cosa. La S también está medio sibilante. Es un poquito sibilante. No, no, es como sesiosa, es rara, ¿no? Medio sesiosa. Pero bueno, son todos cosas. Todo lo podés solucionar. Chico que habla todo el tiempo con la Z. Sí. Son unos forros. Presente, decíle. Son unos forros. ¿O sí o no? Díganme si son forros y no... Decíle presente. Y se dice eso, sesiosa. Claro, obvio. Vamos a Amali a ver cómo hace el PNT2. ¿Siempre quisiste tener un jardín botánico en tu casa? Nosotros lo hacemos realidad. Green Design. Diseño de jardines y paisajimos. Green Design. La combinación perfecta de especies, texturas y colores. Green Design. ¿El jardín perfecto? Seguinos en Instagram, arroa greendesign.org o llamando al 4342 1486. Green Design. Bueno, acá también tenemos la Y, es un tema. La S, eso. A ver. Ya, Yesi, Yesi. Es que tuve muchas amigas Jessica, Yesi. Claro, sí, la Janina, viste cómo es. Y la S también, ahí hay un tema. Sara. Sara. Sara, so. A ver, es con las vocales débiles o con las fuertes. Sase, sa, so. Saso. No, estás perfecta. S, sí. S, sí. Ahí con la E y con la I, este que te cuesta más. Con las débiles te cuesta un poquitito, pero nada que no se pueda arreglar. Y cuando te hicieron la nariz, algunos tocaron algo que un poquito... Sufra de cornetes inflamados. Tenés el cornetes muy inflamado. Sí, lo tengo muy inflamado. Se nota que tenés el cornetes inflamado. ¿Querés mostrar el cornetes inflamado a cámara? Se nota porque tenés ahí una poquito de... Sí, sí, sale un poquito. Vamos a ir a algo que es lo que más me gusta a mí, que es el texto... El cuento. El cuento. Vamos a leer el cuento. Chicos, se toman todo el tiempo. Están más tranquilos ahora. Sí, ahora sí. Nadie los está corriendo. Tienen todo el tiempo del mundo. Empieza el que quiera. Ahora, métanse en lo que están leyendo. Ok. Están leyéndolo para otro, no para ustedes. Tómense el tiempo, respiren, busquen las palabras y cuéntenme que quiero ver lo que me van a contar. Ay, me encantó a mí el cuento cuando lo leí. Bueno. Zanjas, abismos, arbustos que lastiman, borrachos masturbándose. Mientras la tía encarna, se pierde entre los matorrales. Comienza a suceder la magia. Las putas, las parejas calientes, los levantes fortuitos, aquellos que logran encontrarse en ese bosque improvisado. Todos dan y reciben placer dentro de los autos estacionados a la bartola o echados entre los yuyos o de pie contra los árboles. A esa hora, el parque es como un vientre de gozo. Un recipiente de sexo sin vergüenza. No se distingue de dónde provienen las caricias ni los lenguetazos. A esa hora, en ese lugar, las parejas se están cogiendo. Está bien, pero vos me lo estás contando como si fuera un cuentito infantil. Y en realidad están cogiendo. No, lo estás contando con una... Con un cantito. Con una cosa tan de inocencia. Es que está bueno ponerle inocencia también. Y ahí está pasando de todo. No estaría mal, no estaría mal, pero si ya lo hubiésemos leído, si ya venimos de leer un montón. Pero si yo estoy empezando y estoy entrando en una cosa bastante sórdida, donde la gente está cogiendo en el parque. No es normal ver gente garchando en el parque. Sí, es normal. Para vos. Claro. Pero igual te tiene que calentar este texto. Te tiene que calentar, te tiene que buscar... Vos te querés abrir una puerta que no hay en este texto. Hay una gana de abrir una puerta y de quedarse adentro de ese bosque, de ese arbusto. Arbustos que lastiman, zanjas, abismos. Entonces, ¿entendés que ya te está diciendo, ni bien, entra algo que te lastima? Entonces, no podés entrar de una forma tan naif y cariñosa. Tenés que entrar un poquitito más reventadita. Tiene que doler un poquito. Yo le puse poesía. Claro, pero la poesía ya la escribió ella. Vos lo que tenés que ponerle es un poquito de... Reventalo un poquito. Reventalo. ¿Cómo? A ver, decime él. Y no sé... A ver, borrachos masturbándose. Describilo. Borrachos masturbándose. Vos tenés esa imagen. ¿Vos las viste esas imágenes alguna vez en tu vida? Asquerosos. ¿Qué son? ¿Viste gente asquerosa masturbándose? Pasando la lengua por donde no tenían que pasarla. O sea, es como algo absórdido lo que estás viendo. No es de lo mejor del mundo. Es un asco. Y por otro lado calienta. Y por otro lado calienta el asco. También calienta el asco. ¿O no? Bueno, miro para la calle así, me imagino que es algo borracho ahí. No sé, imagínate... Bueno, Leda, lo que hace falta es metértelo en la cabeza, que estás viendo toda una imagen. Contame una imagen que no sea naif. Contámela. Capaz que pensá cuando vos la primera vez que fuiste a un lugar, a un baño y, no sé, viste a unos al lado teniendo sexo. Esas imágenes que te quedan como... Qué fuerte lo que estoy viendo. Pero me caliento. ¿No? Algo por el estilo. A ver. Vamos de vuelta. Zanjas, abismos, arbustos que lastiman. Borrachos masturbándose. Mientras la tía encarna... La tía encarna. La tía encarna. Se pierden los matorrales. Comienza a suceder la magia. Las putas, las parejas calientes, los levantes fortuitos, aquellos que logran encontrarse en ese bosque improvisado. Todos dan y reciben placer. Dentro de los autos estacionados a la abartola o echados entre los yuyos. O de pie contra los árboles. Hay gente que está cogiendo, mami, adentro del árbol, entre los yuyos, de pie contra los árboles. O sea, metele pasión ahí, mami, porque ahí hay toda una imagen fuerte de lo que estamos viendo. Estamos entrando un texto que, si querés cerrás la puerta, pero si vas a entrar, entra con todo. Bueno. ¿Ok? Ok. ¿A esta hora qué pasa en el parque? Hasta ahora, en las zanjas, en los abismos. No, de vuelta, todo de arriba. No, no, vamos más. A esa hora sigue. El parque es como un vientre de gozo. ¿Por qué agarrás una palabra y le decís vientre? ¿Por qué el vientre es tan importante? Si lo importante es el gozo. Bueno, pero... Es un vientre de gozo. Es un vientre de gozo. ¿Pero por qué el vientre? ¿Por qué me pones el acento en el vientre y no en el gozo? Porque venimos de un vientre. Ah, bueno. Vamos. Tiene buena respuesta. Vamos, vámonos. Vámonos. Bueno, tenés que poner el acento donde veas más. Bueno, es donde se siente el gozo, en el vientre, ¿no? O por detrás. No sé, depende. Cada uno lo siente en algunos diferentes lugares. Nosotros tenemos vientre. Claro, no. Hay gente que tiene vientre. Todos sí tenemos vientre. Bueno, vos sí tenés vientre, pero yo no tengo vientre. ¿Cómo no tenés vientre? ¿Cómo no tenés vientre? ¿De dónde va la vida? Adentro de tu vientre no nace una criatura, pero lo tenés. ¿Te esperaste recién que tenés vientre? Último momento. Llega una persona al taller de radio sin vientre. Es un alguien. ¿Sabés qué? Vamos a hacer alquiler de vientre para vos. Bueno, contame qué pasa a esa hora. El parque es como un vientre de gozo. Vamos de vuelta a esa hora. ¿Yo? Sí, sí, vos, mi amor. A esa hora el parque es como un vientre de gozo. No lo tires. Tranquila. Métete adentro del parque. Bueno. A esa hora el parque es como un vientre de gozo. Un recipiente de sexo sin vergüenza. No se distingue de dónde provienen las caricias ni los lengüetazos. A esa hora, en ese lugar, las parejas están cogiendo. Me gustó más. Me gustó más. No te tenés que apurar. ¿Ok? Y vos tenés como una debilidad hablar como puto. Entonces tenés... Algunas palabras las adornás mucho. Sin adornos. Sin adornos. Sin adornos, mami. Pa. Palo y a la bolsa. Llega más. Vamos con lo tuyo que vamos a empezar en mucha hambre y mucha sed. Dale. Mucha hambre y mucha sed. Eso se siente en el clamor del bebé y es la causa de la tribulación de la tía Encarna. Que adentro del bosque, con desesperación, porque sabe que en el lugar hay un niño que sufre. Y en el parque es invierno y la helada es tan fuerte que congela las lágrimas. Encarna se acerca a las canaletas donde se esconden las putas cuando ven acercarse las luces de la policía. Y por fin la encuentra. Unas ramas espinosas cubren al niño. Llora con desesperación. El parque parece llorar con él. La tía Encarna se pone muy nerviosa. Todo el terror del mundo le prende a la garganta en ese momento. Perfecto. Es lo que te dijo Carlos. Sí. Cambiás las palabras. Cambiás las palabras. Al cambiar las palabras cambias sentidos. La tía Encarna se adentra adentro del bosque y ahí es donde encuentra al nene. Al niño llorando. Me gustó. Le pusiste una... Armaste algo con el sonido y con el ritmo que le diste que me llevó a un lugar. Pero los problemas de la ye y los problemas del coso me hacen que me salga del lugar. Porque a veces, claro, cuando uno es como que le mete demasiadas cositas, nada. Pero no las metés porque querés. Las metés porque tenés un problema con la ye, un problema con la r y hablas muy rápido y inventas palabras. Sí. Es como un tono único que en algún momento pasa por ahí y entonces queda bien. Digo, dice todo de una misma manera. Decís todo de una misma manera. En algún momento de lo que decís tiene que ver con lo que estás diciendo y queda perfecto. Sí, queda bien. Pero no siempre es así. Y también te apurás porque es como que cada palabra es una puerta. ¿A dónde quieren ir tan apurados, chicos? Cada palabra es como que descubrís cada palabra. Y las palabras son parte de toda una frase. Vamos a tener el final. Encarna vas vos, vas hasta momento y vos vas hasta el final. Dale. Encarna se acerca a las canaletas donde se esconden las putas cuando ven acercarse las luces de la policía. Y por fin lo encuentra. Unas ramas espinosas cubren al niño. Llora con desesperación. El parque parece llorar con él. La tía Encarna se pone muy nerviosa. Todo el terror del mundo se le prende a la garganta en ese momento. El niño está envuelto en una campera de adultos. Una campera inflable verde. Parece una lora con la cabeza calva. Cuando intenta sacarlo de la tumba de ramas, se clava espinas en las manos y las pinchaduras comienzan a sangrar. Tiñen las mangas de su blusa. Parece una partera metiendo las manos dentro de la yegua para extraer al potrillo. No siente dolor. No reparen los cortes que le hacen esas espinas. Continúa apartando ramas y finalmente rescata al niño que aúlla en la noche. Está cagado entero. El dolor es insoportable. Chicos, si a mí no me traen gente que más o menos... La rifaza, la rifaza. Hacenos un querido diario. Porque en ese querido diario... Cuando se vayan, estamos queridos diarios. Ni bien salgan de acá... No, no. No lo vamos a poder escuchar. Bueno. Un placer. Porque ese querido diario es donde nadie cuenta, ¿viste? O sea... Querido diario, me han traído dos personas para el taller de radio que prácticamente no han leído jamás. No tienen... No te han escuchado. No tienen... Y la otra me contesta cualquier cosa. No desviento. A todo lo que le digo me contesta, contestadora. ¿De dónde ha salido? Claro, le ha pagado el gobierno las tetas. ¿Qué quieres que haga, querido diario? Y él tiene problemas con la R, con la Y, con decir, con escuchar, con hablar. Yo no sé si la radio va a estar con esta gente. Que vivan las otras aplicaciones. Chicos, vamos al cierre y nos vamos. Vamos al cierre que es... Nada, lo tienen ahí ustedes el cierre, ¿sí? Vamos derecho al cierre porque perdemos mucho tiempo. Adiós, bombón. Adelante, vas a cerrar vos. Ah, no, 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 vamos a hacer otra cosa. Pará. Dime. Jari Claude, el Institucional 2. Vos vas a decir dónde estás y vos vas a subirte al tema para que no te subiste nunca. Dale. Ah, sí, seguro te has subido más de una vez. Adelante, Amalia. Estás en... En 101.5, estás en La Pop. Son las 11.59 de la mañana. La temperatura 22 grados, una décima de la temperatura. La humedad es del 75%. Estás escuchando Shady Croft. All I want to do is have a little fun. Perdón. ¿Qué opinan los oyentes? Yo no opino más. ¿Qué opinan los oyentes? Yo no opino más. No sabíamos que era que viní con Indy, crece. No, no, mínimamente leyendo. Vamos, hasta acá llegó... Final, final, ahí lo tenés. Hasta acá llegó La Negra Pop. No me lo tires. Por más que sea el final, yo quiero que me lo digas palabrita por palabrita. Hasta acá llegó La Negra Pop. Nos encontramos mañana en 101.5. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes estuvieron? La Negra Bernasi. Vamos, vamos, dale. Gracias, mi amor. Te dicen que sí tu nombre. Javier Bravo y... Amalia Molina. Ay, mi amor. Marco Fumeta pone. Amalia Molina y Javier Bravo han estado en el taller de radio. Muchísimas gracias, chicos, por haber compartido con nosotros. Gracias. Estás escuchando a Elizabeth Bernasi. Hasta la una.